Dichosos los ojos. Por poco no llamo a las autoridades para declararte fugada. Busco solamente ir a dar un paseo. ¿Y te has sido grato? Pues no, la verdad. ¿Se puede saber qué mosca te ha picado? Si es por Beltrán que sepas que ya le distoma antes de marchar y ahora vengo dispuesta a hacer lo mismo. ¿Es que se ha quejado acaso? No, no, no se ha quejado. ¿Y entonces qué te amuela? Tu falta de sinceridad, Inés. ¿Pero cuándo te he mentido yo? ¿Cuándo no? Yo creyéndote inquieta por mí y en realidad... ¡Diantra, qué necio he sido! Pues sí que lo eres. ¿Dices que no me inquieto por ti? Mucho busco. Más de lo que debiera dada a las circunstancias. Y que sepas que me alegro en gordo de que haya salido bien de esta. Y si no te lo he referido antes es porque tu mujer se hallaba adelante. Claro, tú siempre tan precavida. Un busco me estoy empezando a enojar. O me dices a qué está rabieta tuya o marcharé sin darte cuentas. Como si no tuviera yo ya suficientes problemas. Problemas que ahogas en los brazos de otro hombre. ¿Qué? ¿De qué hombre estás hablando? De Tomás, Inés. Como si no lo supieras. Ese con el que andas pelando la papa mientras a mí me sigues jurando amor eterno.